¿Dónde están las bebés? Aquí están ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos un día más al canal Para los que no nos conocéis Yo soy Ainhoa Kala y ellas son Angie y Mia Siempre que hacemos salidas No sé qué pasa últimamente Pero nos llueve Lo bueno es que hemos aprendido a fluir Con los días de lluvia Y nos lo pasamos igual o mejor que un día normal Las he traído a una exposición súper chula Ellas no saben cuál es Pero estoy segura que les va a encantar Así que vamos al lío Es una exposición donde el arte, la tecnología y la naturaleza se combinan en perfecta armonía Una experiencia interactiva e inmersiva llena de posibilidades sensoriales donde cada instante es único e irrepetible La exposición se divide en dos espacios Por un lado encontramos un pequeño laberinto idóneo para los más peques Que permite a los visitantes observar y explorar un ecosistema habitado por una variedad de flora y fauna Pudiendo incidir en él con cada acción Además hay habilitado un espacio donde poder llevar a cabo tus creaciones Ser escaneadas y formar parte de este mágico mundo A ver Angie que chula te está quedando A ver Nia tu mariposa Qué bonita Está quedando súper chuli, ¿verdad? Mira, esa es la mariposa de la mía La voy a chafar a ver lo que pasa Mira, uy, hemos chafado la mariposa de la mía A ver, a ver Tiene que salir más Y esa es la flor de la Angie A ver Angie con tu papel para que se vea Es la flor que ha hecho Angie La flor de Angie Y a ver si vemos la mariposa de la mía Mira, aquí está Mira, tu mariposa Esa es la mariposa de la mía, ¿veis? Sí Angie, mía, mirad si tocáis las letras Por otro lado, encontramos una sala Que permite a los visitantes Crear un mundo entre todos A través de símbolos en las paredes Que dan lugar a diferentes posibilidades De un paisaje mágico Sin duda Una experiencia inolvidable Guau 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 Yo te ayudo, yo te doy Yo te ayudo, a ver Guau Mía, qué bonito A la mía es que le gusta grabar Más que salir en las cámaras Mira Que te veo Guau 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 Mira, mama Guau No Que te veo Guau Guau ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves? ¡Vamos! Está lloviendo, mira. Bueno chicos, pues ya hemos salido. ¿Qué os ha parecido, chicas? ¿Qué os ha gustado? ¿Os ha gustado mucho? Y he pintado. Una mariposa y Angie una flor que ha salido muchas veces. Y la mamá me ha ayudado. Yo les he ayudado un poquito solo, ¿a que sí? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like súper grande. Pero ahora vamos a grabar otra vez porque vamos a otro sitio. Ah, claro, nos vamos a otro sitio y seguiremos grabando. Pero bueno, de momento si os ha gustado, dadle un like así grande, grande, grande. Más grande por el mundo. Suscribiros. Nos vemos prontito. Chao.